Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con mi family vlogs. Mil gracias por todo el apoyo. Cuéntenme qué han hecho. Nosotros no estamos bien, les voy a decir, pero cuando sea el tiempo les voy a contar qué es lo que está pasando. Es algo muy triste que está pasando en la familia, en todos. Solo les pido por favor sus oraciones para tener fortaleza, chicas, para tener fuerzas. Cuando sea el tiempo posiblemente les platiquemos qué es lo que está pasando. Saben que antes que pasara todo esto yo había grabado el tour de la casa y les dije que les iba a mostrar aquí. Aunque ya lo puse en el canal principal, pero sé que muchas no me siguen por el canal principal. Entonces mis corazones las voy a dejar con el tour de mi casa, de cómo la decoré para este otoño 2021. Ya no voy a hacer ninguna decoración de otoño más aquí en la casa. Con esto termino. Vamos a ver qué pasa después. No voy a estar hablando durante el video, pero sí les puse letras para que ustedes vean más o menos dónde es cada área. Aunque ustedes ya más o menos conocen todos los rincones de la casa porque yo siempre ando moviendo el teléfono por todos lados, la cámara, así. Entonces a ustedes más o menos tienen una idea. Espero que les guste el recorrido de mi casa decorada para este otoño 2021. Les agradezco muchísimo el apoyo. Gracias por sus comentarios. Muchos me han preguntado que me han sentido triste o me han visto triste. Y esa es la razón. Está pasando algo muy doloroso en la familia. Una tragedia y más adelante, cuando sea el tiempo, cuando estemos listos, vamos a hablar de eso por ahora. Solo les pido oraciones para la familia, para poder con todo lo que estamos viviendo. Mil gracias mi gente por el apoyo y los dejo con el recorrido de mi hogar. Espero lo disfruten y nos seguimos viendo. Adiós. Empezaremos por aquí, por la entrada principal y solo tengo un tapete que lo compré en la tienda de un dólar. Y tengo ese letrero en la puerta de adentro que dice Welcome y es de calabacita. Vamos a entrar a mis corazones y bienvenidos a mi hogar. Ahora les voy a dejar las letras de cada área. Por ejemplo, aquí es la sala principal y así van a ir viendo cada espacio. Este año no estuve decorando los baños porque ya, pues ya no me quedó tiempo, ya no pude hacerlo. Pero van a estar viendo las salas, cocinas y las habitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vídeo hasta pronto adiós